ah bien 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 ¿ya viste? ¿qué pasa con Dominico? ¿Dominico se va a parecido? ¿qué pasa? ¿raiciona a su padre o qué? a X a ver No, si Te dije ¿Qué? Ah, bueno, lo que me dijiste Dominico se puso re agresivo ¿Le ganó a su papá? Los fans así como no Se le cayó en los zapatos ¿Se viene turn a Rey Misterio? ¿Le ganó a su papá? Se viene turn Lo hizo No me lo esperaba, tío ¡Tan igual que tú y yo! ¿Quién es lo que, tío? Estás el oso de Edge Pasadísimo, Dominico Mira los paláticos ahí Se viene romance Entre Dominico y Ría, yo lo veo Se viene romance Se viene romance entre Dominico y Ría ¿Qué te dije? ¿Qué? ¿Un set relics? ¿Lo hace? ¿Te dije? No puede ser, no puede ser que lo haga ¿Un set relics? No puede ser que lo haga No, 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 no Valeria tiene un... Yo creo que Karen lo ataca, ¿eh? ¿Lo hace? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tyson Fury Tyson Fury Y aquí hay yo, pero no lo iba a cajear Estaba clarísimo Fue como en Sub-Slam Que Broke le atacó, o sea Ahí va Toma Claymore Kick Vamos, Drew Vamos, Drew Vamos, Drew Vamos, vamos, uno Dos No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Tres No No En serio hay que subirle más el ego Oh, Dios mío Lo que nos queda de este año Repetir una fórmula constantemente Y poner Cantidad Sobre calidad Y poner el más O sea, el esfuerzo más pequeño del mundo De por medio es Dios mío Qué decepcionante Me rompieron los sueños Estima Entró con Broke Enric Yo creo que se retirara Y seguirá siendo campeón Nadie ¿Qué le va a quitar? Nadie Nadie Pues nada hermanos Caímos 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 Otra vez Otra vez Otra vez Ahí van a empezar a burlarse todos Cuerpos técnicos Uno por uno Uno por uno Ch***na su madre Retírense todos Vainese And I'd like to think That maybe this company Will be better After Vince McMahon's dead But the fact is It's It's gonna get taken over By his idiotic daughter And his doofus son-in-law And the rest of his stupid family ¿Qué le va a quitar?